A mi lado siempre tú, de una forma sobrehumana, a mi lado siempre tú, no es tan fácil convivir conmigo, sin embargo siempre al lado mío, mi buen amor, mi gran amor, siempre conmigo. Más, cada día más, adeno y amor, el dolor que tienes de amar, más, tú eres para mí la cumbre del amor, la tierra, el fuego, el beso, la lluvia, el cristal, por esa forma fiel en la que tienes de amar, más, todo el río no hace falta más, me llevan a confío cada día más, yo soy una insaciable, quiero siempre más. En las buenas cielas, madame, a mi lado siempre tú, al dolor le das la espalda y a mi cuerpo tu calor, qué manera tienes de quererme, de abrazarme, de protegerme, mi buen amor, mi gran amor, siempre conmigo. Más, me llevan a confío cada día más, adeno y amor, el dolor que tienes de amar, más, tú eres para mí la cumbre del amor, la tierra, el fuego, el sol, la lluvia, el cristal, por esa forma fiel en la que tienes de amar. Más, me llevan a confío cada día más. Yo soy tan insaciable y no siempre más Me vas a la vida más Hay el amor y el amor Que tienes de amar